En la oscuridad, en el naufragio y sin destino, andas buscando una palabra de iluminación. Esta palabra te dará luz en medio de la oscuridad. El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús, Soberano Señor, presentan su programa, Palabra de Iluminación, con el Maestro José Briceño. Ok, vamos a darle un aplauso al Señor para recibir la palabra. Gloria, gloria sea el nombre del Señor. La palabra del Señor siempre se recibe con gozo, con alegría y estamos transmitiendo desde Venezuela, la capital Caracas, para el mundo. Para los que nos están viendo a través de internet, los que nos están viendo a través de la televisión, a través del video o a través de YouTube, también bendecimos a nivel nacional e internacional. Hoy vamos a comenzar una materia acerca de lo que es conflicto entre dos reinos. Lo que es mal, oído, vamos a comenzar a enseñar ya, presta atención, lo que es mal llamamos guerra espiritual. Ya el hecho de que usted me hable de guerra, usted no sabe lo que está diciendo. Usted no sabe lo que está diciendo. Efesios, capítulo 6. Efesios, capítulo 6. Vamos a buscarlo, por favor. En Efesios, capítulo 6. Creo que es el verso 10 en adelante. Efesios 6, verso 10 en adelante. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas. Allí hay tres términos que el apóstol Pablo, más adelante vamos a explicar esos tres términos. Vamos a hablar acerca de lo que es la pluralidad. Pluralidad de los poderes de Dios en la singularidad de un poder. Vamos a hablar de cómo vino el poder, cómo viene el poder. La capacidad de poder que tenemos desde el punto de vista cuantitativo. Vamos a hablar de cómo desatar el poder. Vamos a hablar de quién representa el poder. Vamos a hablar de la autoridad en relación al poder. Vamos a hablar acerca de lo que es los tres poderes dentro de un poder, que es el caratos, el iscus y el energian. Que son tres poderes que están dentro de un poder, que es el dunamos o la dinamite de Dios. Cómo estos tres poderes se activan de acuerdo a la necesidad, de acuerdo a la operación. ¿Por qué hago referencia a esto? Porque aquí aparecen tres términos que el apóstol Pablo utiliza. Que es, por lo demás hermano mío, fortaleceos, que es la palabra en dunamoses, en el señor y en el poder. Que es el carato de sus fuerzas, que es iscus. Tres términos utilizó Pablo acá. Más adelante los vamos a interpretar o definir y conceptualizar sus valores. Dice vestidos de todas. ¿Dice de cuántas? Óigame, ¿dice de cuántas? De todas. Oído bien. De toda la armadura. ¿De quién? De Dios. Cansado del camino. Sediento de ti. Respeto para quien lo canta y quien la compuso. Pero se equivocó. Se peló. Me está colocando en una posición. O me está dando una posición que no me corresponde para nada. Mi armadura he gastado. Su armadura no es de Dios. Y vengo cansado del camino. Jesús dijo, vení a mí todos los que estén trabajados y cargados que yo voy a dar a descansar. Sin fuerzas he quedado. Sediento de ti. Jesús dijo que el que a mí viene, el que a mí viene no tendrá sed jamás. Y si dice que no es jamás, es jamás. Pero estoy sediento de ti. O sea, me está agarrando algo que dijo David en una condición de un hombre caído. Que está bajo una dispensación que no se ajusta a nuestra dispensación y a nuestra posición en Jesús. Sin embargo, la cantamos. Y lloramos. Y nos hace llorar. Y la gente cree que es el espíritu que está administrando. No, no, él no es el espíritu. Lo que pasa es que te estás identificando con la canción. Porque tienes una carga encima. Tienes un peso. Te está arrastrando la necesidad que tiene que te está identificando con la canción. Esa es la típica canción rocolera por los evangélicos. Pero nada, lo que cantan allí es bíblico. Entonces dice, sumerge mí. O sea, lo que está diciendo es sacar el espíritu de mí para yo meterme en él. Yo no tengo que sumergirme en el espíritu. El espíritu está sumergido en mí. ¿Aló? Por eso es que me dice una hermana. Maestro, yo me monto en su carro, en su camioneta, donde usted va, en su casa. Yo no digo que usted, usted no oye música cristiana. Usted oye pura música. Ahora, ¿qué es música mundana para ti? Primero, ¿cuál es el concepto de música mundana? Vamos a entrar por allí. Segundo, si hay música, entre comillas, cristiana, hay, son pocas las que se puede escuchar. Porque la mayoría de ellas, el 70% es herejía. Sus composiciones, sus letras, te desubican, te quitan del lugar que te corresponde, al que no te corresponde. Y ellos vamos. Entonces, observe el término. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas. Vestidos, vestíos, dice el texto, vestíos. ¿Qué significado tiene el término vestirse? Del griego. ¿Qué quiso decir Pablo cuando dijo vestíos? Lo vamos a explicar más adelante. Que tiene unas connotaciones, pero bárbaras, perdónenme la expresión y el vulgo. Machas, determinante. Que cuando usted entienda qué es vestirse, no es como una hermanita que la conseguí yo una. Yo conseguí una hermana, perdónenme, mi respeto. Le decía a la gente, todos, vamos a vestirnos todos con la armadura. Ahora, el caco, el caco, el caco, caco, caco. Coraza, 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 coraza. Espada, espada. Eso es brujería. La agarré y la senté, hermanos. No es lo que Pablo quiso decir. El término vestirse tiene un significado etimológico que tiene que ver con esto. No sé si se le acabó la guachapita. Pero tuve que sentarla. Corregirla. Porque nos están haciendo daño. Nosotros estamos apagando el fuego y la gente le está... Uno le está echando más combustible al fuego y otro me están pisando la manguera como para que el agua no salga para apagar el fuego. Aquí no hayamos qué hacer. Porque el que no se va a un extremo, se va al otro. Dice vestidos de todas. ¿De qué? De todas. Oído que cuando hablemos de la armadura de Dios no te puede faltar ni una. Porque eso es un eslabón. Principio sobre principio. Donde uno te lleva al otro. Jamás se puede aplicar y caminar en lo que se llama en el escudo de la fe. Si no se conoce lo que es el espada del espíritu. Porque la espada del espíritu es un complemento del escudo de la fe. Pero el escudo de la fe es un complemento del espada del espíritu. Si no conozco la fe no puedo funcionar con la espada. Si no conozco la espada no puedo funcionar con la fe. Entonces esto como que se me enreda el papagayo maestro. Es que es así de tan serio. Así de tan serio es el reino. Que esto no es juego. Que esto no es cuento de camino. Que esto no es un historiante de Walt Disney. Que esto no es Hollywood. Que esto es reino. Y que camina bajo principios que están establecidos. Y que lo haces como Dios dice que eso. Si no vas a estar pelando con Dios. Esto es serio. Es no juego. Entonces cuando dice toda es toda. Cuando me metí a estudiar cada una de ellas. Señores que dejan un adado. De que le doy gracias a Dios. Que por ahora nos están funcionando las cosas. Con todo y que ignoramos tantas cosas nos están funcionando. Por misericordia. Le doy gracias a Dios por las misericordias. Vestidos de toda la armadura de Dios. Para que podáis estar firmes. Contra las desechanzas del diablo. El término firme. Que es un término militar. Pararte frente a frente a tu enemigo. Pegar frente con frente. Barba con barba. Pecho con pecho. Borrega con borrega. Rodilla con rodilla. Es un término militar. Oído. Para que podáis estar firmes. Contra las desechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. El texto en algunas versiones dice contra seres humanos. Sino contra principados. Contra potestades. Contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Oído que cuando dice contra principados. Contra potestades. Contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. No está hablando de orden jerárquico. No está hablando de jerarquía. Que ahí se agarran para darle jerarquía a los demonios. Porque Pablo lo que está presentando son sinonismos. Allí. Después hablamos eso. Para que vayas agarrando un poquitico. Sino contra principados. Contra potestades. Contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto. Por lo que les acabo de decir. Toma toda. Otra vez dice que es toda la que tienes que tomarla. Toma toda la armadura de Dios. Para que podáis que resistir. Oído. En el día malo. Que la palabra malo significa en el día de batalla. En el día de campaña. En el día de lucha. No en el día de guerra. En el día malo. Y habiendo acabado todo ese estar. Firmes. Oído que tengo que resistir. Para estar firme. ¿Con qué voy a resistir? Con la armadura. ¿Con cuántas? Con todas. ¿Cuándo? Aplicándolas. ¿Cómo? En su deber. En su derecho. ¿Cómo se debe hacer? Pero ¿cómo puedo aplicar la armadura? Si no las conozco. Estás pues firmes. Vuelve otra vez. Como un soldado. Ceñido vuestros lomos con la verdad. ¿Qué es la verdad? Vamos a ver qué es la verdad. Porque el término verdad. Tiene ocho significados en griego. Vamos a ver de cuál verdad está hablando ahí Pablo. Ceñidos con la verdad. Vestidos con la coraza de justicia. ¿Qué es la coraza de justicia? Calzado de los pies con el apresto del evangelio de la paz. ¿Qué es el apresto? Uno dicen que el calzado es la paz. Otro dicen que es el evangelio. Vamos a ver qué es el calzado allí. Sobre todo. Oído el término gramaticalmente. Oído el término gramaticalmente. Sobre todo. El término gramaticalmente. Sobre todo. Tomad el escudo de la fe. Con que podáis apagar todos los dardos de fe. El yermo del maligno. Y el yermo de la salvación. Y la espada del espíritu. Que es la palabra de Dios. Más adelante dice. Orando en todo tiempo. Con toda oración y súplica por el espíritu. Y velando con toda perseverancia por todos los santos. Vamos a esto. Señores. Hay un principio. Esto. Esto. En todos. En todas las guías. En todos mis escritos. En todos mis mensajes. En la introducción de cada uno de ellos. De estos temas. Yo le digo lo que dice el apóstol Pablo. No me canso de decirle las mismas cosas. Pero esto usted siempre lo va a escuchar de mí. Esto es un principio de administración. Esto se debe dar como introducción. Otra vez. Va a decir lo mismo. Bueno. Si quiere salga. Y cuando yo diga lo que usted sabe. Y cuando voy a decir lo que no sepa. Entre. Pero. Preste atención. Perdone la. La sarcasmo y la. La diosidad de mi parte. Escuche. Hay un principio que está establecido en la palabra. Que indica que nunca. Nunca. Es un principio sin ecuanón. Es decir. Establecido por Dios. Que indica que nunca podemos aplicar lo que no conocemos. Y nunca podemos conocer lo que no tenemos. Según este principio. Lo importante no es tener. Sino conocer. Y no es solo conocer. Sino aplicar. Aplicamos. De lo que conocemos. De lo que tenemos. Tenemos. Amén. Conoce. No. Como aplicas. Tenemos. Sí. Conocemos. Sí. Aplicamos. Maracaibo le quitaron todo el armamento. Los 38. Todos oxidados a la policía del estado. A tránsito terrestre. Y nos dieron unas pistolas. Unos gámaras Globes. Y muchos. De los funcionarios se dieron tiros. Porque lo primero que no entendieron. Es que esa pistola no tiene seguro. Y se hirieron. Se dispararon. Se malograron. Porque no conocían el arma. Y esto que. Escúchame serio. Tuvieron que quitarle las pistolas a todos. Y mandarlos a hacer curso. Para que conocieran el arma. Todos. ¿Eh? Pues comenzando. Porque no es tener. Si no conoce. Por eso es que le dije a usted. Que usted no. No se me asombre. Cuando. Cuando diga. Examen. Porque usted tiene que ser una persona. Letrada. Adiestrada. En el conocimiento de estas verdades. Si usted no puede hacer el lujo. De terminar esta materia. Agarrarla aquí. Tirarla por el closet. Olvidarse de todo. No. Esto tiene que ser un estilo de vida en usted. Caminar en esto. Porque de lo que usted conozca. Depende su acción. Y de su acción. Depende de los resultados. Sean positivos o negativos. En el caso de esto. Es positivo. De esto depende esto. ¿Ok? Jesús dijo a Nicodemo. De lo que conocemos. Hablamos. Y de lo que hemos visto. Testificamos. Según Juan 3.11. Según el pasaje. Nunca podemos hablar. De lo que no conocemos. Y nunca podemos testificar. Lo que no sabemos. Ahora. Jesús siendo el verbo. Se limitó en el conocimiento. Oído. Jesús siendo el verbo. Se limitó. O debo decir. Tenía. Claro. Lo limitado. Que es un ser. Sin el conocimiento. Y se puede decir. Se limitó en el conocimiento. Porque era el verbo. Y todo lo sabía. Pero como ser humano. Tuvo que operar. Como un hombre. Como un perfecto Adán. Como el postreo Adán. Pero Jesús me marca el principio. Usted debe conocer. Para aplicar. Pablo dijo. En parte conocemos. Y en parte profetizamos. Según primera carta. A los corintios. Capítulo 13. Verso 9. En el primer. En el primer. Texto. Que expresé. Lo dicho por Jesús. Es Juan 3. 11. Acá es primera carta. A los corintios. 13. 9. Pablo dijo. En parte conocemos. Y en parte profetizamos. Según el pasaje. Nunca podemos profetizar. Más. De lo que conocemos. Por causa. De que todas nuestras acciones. Están limitadas. A un conocimiento. Ahora mire. Lo que voy a decir. Porque esto es una materia. Que yo no voy a correr. Yo quiero desglosar esto bien. Yo quiero que esto quede. Muy bien grabado. Escuche esto. Lo que voy a expresar ahora. De allí. Señores. Lo que me están viendo. A través del video. O lo que me están escuchando. A través del audio. Escuche esto. Presta atención. A esto que voy a decir ahora. De allí. La importancia. De que usted como profeta. Que si creo en los profetas. De estos tiempos. Yo lo creo. Jesús dijo que. Efesios dice. Pablo dice. Que constituyó profetas. Entre los cinco ministerios. Yo creo en eso. Que el profeta de este tiempo. No es el mismo del tiempo. Del antiguo tratamiento. Porque cambia. Eso no es el tema. Pero cambia. El carácter. Cambian muchas cosas. El espíritu. Pero de allí la importancia. De que usted como profeta. Conozca todo lo que es profecía. Cuando. Como maestro. Yo sé lo que es profecía. El espíritu del profeta. El carácter del profeta. Y todo lo relacionado a un profeta. Porque di un estudio completo. Cerca de lo que es la profecía. Estudié. Lo tengo. Y me he podido dar cuenta. Que mucha de la gente. Que se dice. Que son profetas. En este tiempo. De renombre. Que tienen tres soles acá. Oído. Con todo el conocimiento. Con toda la altura. En la que estás. El conocimiento. No el conocimiento. Sino la jerarquía que tienen. Porque se la dio. Se la dieron. No dudo que sean profetas. Pero si dudo que estén capacitados. Para desarrollar el don. Porque las barbaridades. Que dicen en el púlpito. Los señores. No tienen nada absolutamente que ver. Con profecía. Primero la profecía. No vino para manipular. Intimidar y controlar a nadie. Y eso es lo que hacen. Con las profecías nuestras. Manipulan. Intimiden y controlan. Dice Pablo. Nunca jamás. Jamás. Podemos. Podemos nosotros. Profetizar lo que no conocemos. Conocer el don de la profecía. El oficio. El carácter. El espíritu. Y lo otro. Escucha esto bien. Miren lo serio que es. Lo serio que es. Estoy presentando una verdad paralela. Para que usted pueda entender. Lo importante que es conocer la verdad. Una verdad paralela. Escucha esto. Pablo dijo. Cuando estamos hablando de profetizar en la congregación. O hablar en lengua. Porque lengua. Lengua. E interpretación. Es igual a profecía. Cuando. Cuando alguien habla en lengua. Y alguien interpreta. Eso se le llama profecía. Hay tres tipos de lengua. Lenguas por señal. Lenguas devocionales. Lenguas que se interpretan. Para expresar una. Una profecía. Cuando es una lengua. Que se interpreta. Para expresar una profecía. Es porque está ausente. El oficio del profeta. Porque jamás y nunca. Dios va a usar a un hombre. Hablando en lengua. Y otro interpretando. Para expresar una profecía. Cuando tenemos el oficio del profeta. Por eso que en el antiguo tratamiento. No hablaron en lengua. No hubo interpretación. Porque abundaba la escuela de profetas. Aló. O sea. Cuando esto se da. Cuando es lengua o interpretación. Que eso es profecía. Porque no está el oficio del profeta. O en el caso de que esté el oficio del profeta. Que el profeta profetice. Vaya siguiéndome. Vaya siguiéndome. Pablo dice. Que lo hagan por turno. Oiga. Y los demás. Juzguen la profecía. Mira acá. Mira acá. Mira acá la elección del pensamiento. Los demás. ¿Qué? Profetas. No está hablando. Que la iglesia. Tiene capacidad para juzgar la profecía. Pablo no está hablando de la iglesia. Cuando se profetice en la iglesia. Por lengua o interpretación. O por profecía. Como oficio. Que sea uno, dos. O a lo demás. Tres. De los profetas. Que están profetizando. Y los demás. ¿Cuáles demás? Los demás profetas. Juzguen la profecía. No la iglesia. Aló. Porque los que tienen capacidad. Para juzgar la profecía. Son los profetas. Que conocen lo que es profecía. La iglesia no. La iglesia está residiendo la profecía. ¿Cuánto más un maestro que conoce lo que es profecía. Puede juzgar la profecía. No al profeta. Con el profeta no te metas. Porque le voy a decir algo. Señores. Un falso profeta. Nunca es verdadero. Nunca fue verdadero. Un falso profeta. Es el que siempre ha sido falso. ¿Por qué digo esto? Porque el hecho de que yo sea un profeta de Dios. Dios me llamó. Me capacitó. Me preparó. Me envió. Y en un momento determinado. Me desvíe en la doctrina. Y estoy diciendo cosas que no son. Estoy dando falsas profecías. La profecía es falsa. Pero no me hace a mí un falso profeta. Yo sigo siendo un profeta verdadero. Falso profeta. Es el que nunca ha sido falso. El que nunca ha sido verdadero. Es algo así. Hay este billete. Ayer de 50 mil. Era bueno. Hoy amaneció malo. O sea. No hay billete de a 50 malos que eran buenos. No. El malo es malo y es falso desde que lo hicieron. Igual. El profeta de Dios es profeta. Aunque se equivoque en lo que está diciendo. No. Lo cataloga ni lo caracteriza como un falso profeta. Sino que es falso lo que está diciendo. Por eso yo no voy a juzgar al profeta. Sino a la profecía. Con el profeta no te metas. Porque ese es de Dios. Y tiene que darle cuenta a Dios por lo que le está haciendo. Y si tú te pones el lengua larga a hablar de él. Y tienes que darle cuenta a Dios también. Con el de él no hables. No te metas con ese hombre. Juzga la profecía. Eso es lo que enseña la Biblia. Ahora. Mira lo serio del caso. Lo serio es tan. Están. Están. Que si no. Tengo capacidad como profeta para juzgar. No puedo juzgar. Pero son los profetas los que se han llamado a juzgar. Eso lo digo por causa. De como verdad paralela. Para que usted se dé cuenta. De lo importante de tener conocimiento de las cosas. Señores. Una de las armas más eficaces que Satanás tiene en contra de la iglesia es la ignorancia. Lo cual viene como producto de la falta de conocimiento. Me llama la atención. Como Isaías expresa que un pueblo el cual pertenecía. Quien. El profeta. Un pueblo el cual él pertenecía. Quien. El profeta. Cayó en cautiverio por no tener conocimientos. Isaías 5.13. De igual modo lo expresa el profeta Oseas. Un pueblo por no conocer a Dios e ignorar sus leyes. Tuvo como consecuencia esclavitud y destrucción. O sea. Que la ignorancia trae como resultado cautiverio. Esclavitud. Y destrucción. Le voy a adelantar algo rapidito. Señores. De igual modo. De igual forma lo expresa el profeta Oseas. Como un pueblo. Es llevado. Destruido. En cautiverio por no tener conocimiento. Pero escúchate lo que voy a decir ahora. Señores. Cristo venció al diablo. Amén. Pero no lo paralizó. No lo dejó una silla de ruedas. Hasta claro. ¿Se imagina al diablo una silla de ruedas? No. No lo dejó una silla de ruedas. Dos. Dos. Cristo lo desarmó. Fíjense lo que hizo Cristo. Cristo desarma al diablo. Y arma a la iglesia. O sea que Cristo cuando muere. Y se va al cielo. No nos deja inermes. Nos deja con armas. Amén. Que no las conocemos. Eso es otra cosa. Eso punto lo tocamos después. Pero oiga bien. Cristo desarma al diablo. Dice amén. Y la iglesia le presta armas. Porque el que usted no conozca la verdad. Se convierte. Es lo mismo decir de la ignorancia. Y la ignorancia es un elemento de cooperación. Que Satanás está usando como arma. Para destruir. Para tratar de destruir la iglesia. Entonces. ¿Cómo es que tenemos un Cristo? ¿Cómo es que tenemos a un Cristo? Que desarma al diablo. Y tenemos un diablo desarmado. Por lo que Jesús hizo. Porque venció la muerte. Venció el Hade. Venció los principados. Venció las potestades. Y se levanta como gran sumo sacerdote. Se asienta a diente del Padre. Nos da poder. El dominio. Todavía fuirse el señorío. Y con toda la oposición. Y la posesión que tenemos. Nosotros estamos entregando armas al diablo. Porque el diablo está usando. La ignorancia. En la que tú vives. Como un elemento de cooperación. Y la está usando como arma. Para tratar de destruirte. Entonces. Dios le da un codazo a Cristo. No lo entendemos los evangélicos. No lo entiendo. Porque los armaste. Y desarmaste al animal aquello. Entonces ellos con no conocer lo que tienen. Están desarmados prácticamente. Le están entregando armas al diablo. Ya usted se da cuenta lo serio que es el asunto. Por eso es que. Por eso es que. No. Mire. Yo no lo estoy haciendo por mi causa. Pero no deja de ser mi causa. Y allí es el por qué. Las escuelas están siendo atacadas. De allí es el por qué. Hay ministros que le dicen a su gente. Que no vengan a estudiar en la escuela. Y no se están dando cuenta. Que están siendo inspirados. O perdón. Las inspiraciones del espíritu. Corrijo. Están siendo influenciados por el mismo diablo. Porque al diablo. No le conviene que tú conozcas la verdad. Porque Jesús dijo. Conoceréis la verdad. Y el conocimiento. Y la aplicación de esa verdad. Te hace libre. No le conviene. Entonces cuando un líder. Le dice a su gente. No estudien con ese hombre. O no vayan a estudiar. Eso de que. En qué instituto te graduaste. Tú en Boa. Boa. Que Jesús. Biblia, oración y ayuno. Por favor. Aquí. Aquí vas a cortar con esa olla de cartón. Yo me. Yo me. Yo me gradué en Boa. Biblia, oración y ayuno. Por favor. Mentira. Esa es una forma de. De. De qué. De que. De. 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 De sanar la conciencia. De calmar la voz de la conciencia. No sé. ¿Qué? Que dice la Biblia. El Espíritu Santo. Te que. Te recordará. Te que. Te recordará. Ahora. Óyeme bien y pare la oreja. Lo que voy a decir ahora. Jesús dijo. El Espíritu Santo. Te. Les. Les. Les recordará. Todas las cosas. Pero Jesús no está hablando conmigo. Ey, ey, ey. No está hablando conmigo. Está hablando con su discípulo. No conmigo. Que eso es una verdad. Trascendental. Lo acepto. Pero en el momento fue una circunstancia. En la que Jesús está hablando con su discípulo. El Espíritu Santo les recordará. Que les va a recordar. Lo que les vengo enseñando en tres años. Porque yo me voy. Ey, ey. Tomará de lo mío y se los hará saber. ¿Cómo puede el Espíritu Santo recordarte. Lo que no te ha enseñado. Lo que no sabes. ¿De dónde puede el Espíritu sacar? Del subconsciente si no hay nada. No hay conocimiento. Para llevar el consciente. No hay conocimiento. No hay nada. Por eso Jesús le dijo. A Marta. Ella escogió la mejor parte. ¿Aló? Escogió la mejor parte. Por eso. El que Pedro haya dicho. Nosotros no vamos a descuidar. El misterio de la palabra. Por atender mesas. Búsquense siete hombres. Llenos del Espíritu. Que se encarguen de las mesas. Nosotros persistiremos. En la oración. Que la palabra oración. Allí no es el aspecto vulgar. Del padre era mismo. Vengo a ti. Dios mío. No está hablando de eso. El término oración. Tiene que ver con intimidad. Y con comunión. Con entrega. Con apartarse. Con consagrarse. Nosotros persistiremos. Que es el mismo término. Que usó Jesús. Cuando dijo. Este género no sale. Si no es con oración. Porque el término ayuno. No pasa en el texto original. Cuando Jesús dijo. Este género no sale. Si no es con oración. Lo que quiso decir. Es Pedro. Este género no sale. Si no tienes una perfecta. Comunión e intimidad con el padre. No te creas. Que vas a andar de malandro. Delincuente por ahí. Y vas a echar a los demonios así. Eso no funciona así. Nosotros persistiremos en la oración. Y en el estudio de la palabra. No es que la Biblia dice. Abre tu boca. Que yo te la llenaré. ¿De qué se te va a llenar? De mosca. Aló. ¿De qué se puede llenar la boca abierta? ¿De mosca o de saliva? Además nada se va a llenar. Como dice en Maracayo. Para que sepáis. El conocimiento en todas sus extensiones. En una forma precisa y concisa. Acertada. Forma parte de un principio para lograr el éxito. Y obtener logros. En aquello que emprendamos. Señores. En todo lo que emprendamos. Necesitamos conocer. En todo lo que emprendamos. Necesitamos conocer. Por eso es que una pastoral. Hija. Una pastoral tiene éxito. Cuando quien te hace la pastoral. Conoce la verdad. Usted viene a conversar conmigo. A. B. Y usted conversando conmigo. Yo estoy con un papelito. Y un bolígrafo en mi mano. Y usted en el relato. En las expresiones. En lo que usted me cuenta. Yo voy tomando notas de los principios que he quebrantado. Usted me va a ver escribiendo. Ajá hermano. Ajá hermano. Siga. De lo que usted me diga. De acuerdo a los principios que se quebrantaron. Por el conocimiento que tengo. Yo le voy a dar a usted una diagnosis del asunto. Y le voy a dar un récipe a la palabra. Tómese tres cucharadas de Juan 3.16. Vaya. Ajá. 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 Vaya ahí. Y tómese. Porque si es que esto funciona. No después que me cuentes todo. Vamos a orar. ¿Para qué? Vamos a orar. ¿Para qué? ¿Para qué vamos a orar? Yo no vengo en culturación. Yo vengo a una pastoral, pastor. No vamos a orar. A ver qué dice Dios. Dios le da un corazón a Cristo. Mira el malandro ese. Yo le envío a los santos. Para que lo perfeccione. Y entonces él me tira a los santos para acá para arriba. Vamos a estar de acuerdo. Vamos a orar. Y entonces oramos. La ungimos con manteca y cochino. Ni que venga un pulpo cristiano y te ponga todos los tentáculos. Tu problema se va a resolver. ¿Por qué? Porque el problema no es un problema de orar. El problema es un problema de cumplir y de guardar principios que están en la palabra. La palabra lo dice así. Hazlo como está allí. Y te va a funcionar. Te va a funcionar. ¿Amén? La palabra. Mi pregunta es. ¿Podrá un creyente confrontar? Oído. Resistir. Vamos a dejar la lectura allí porque le voy a decir algo muy bueno. Muy bueno. Que el pastor Andrés Noguera lo tocó el domingo en la congregación. No sé cuántos estuvieron el domingo. Pero usted sabe que el ponerse la armadura, el que me funcione, el que resista al mal, el que siempre esté firme, el que siempre camina en victoria, el que se vean los resultados, el que la gloria de Dios descienda sobre mí, el que la unción se manifiesta sobre mí. Además de estar en proporción directa con conocer las armaduras y aplicarlas y otras cosas que hay que añadir a eso. Tiene que ver el cómo tú eres como persona, como el sexo masculino, el cómo tú eres como hombre y cómo es tu sacerdocio en tu casa. El cómo eres tú como mujer la sujeción a tu marido. El cómo tus hijos han entendido lo que es honrar al padre, a los padres. Porque no puedo separar el capítulo 5 del 6. El 6, por tanto, dice Pablo, por lo que le vengo diciendo. Si en el hogar no hay esto, si no existe la sujeción entre, si no se cumple con los principios de autoridad en el hogar, en la casa, en el sacerdocio del hogar. Tú como hombre, tú como mujer, sujetarte a los hijos. Si no existe el cuidado, no solamente porque la sujeción es de parte de la mujer al hombre, pero de parte del hombre a la mujer tiene que ver con la cobertura, con el ser galante, cortés, cordial, amoroso, tierno, comprensivo, cuidadoso, amante, galante. Si esto no existe, por mucho que conozcas las armas, no te van a funcionar. Pero separamos pasaje de pasajes. Rompemos la elección del pensamiento y nos queremos quedar con la armadura nada más y en la casa somos unos sinvergüenza. Y no nos funciona. Hay algo que no funciona. No funciona porque quebrantaste, sacaste un texto de su contexto. Estás viviendo bajo un pretexto. Y así no funciona esto. Por eso mi pregunta es, ¿podrá un creyente confrontar y resistir al diablo? ¿Librar una batalla y lograr los objetivos cuando no se conoce nada de lo que tiene que ver con el conflicto entre los dos reinos? ¿Cuando la cosa comienza en casa? Señores, ¿sabe algo? Yo dije esto en una congregación, unos dijeron, se pasó, yo arrependo del diablo, otros dijeron, gran verdad dijo ese hombre. Si esto es así, en el aspecto negativo de que no hay conocimiento, porque es que no hay. Ahora hablaba conmigo uno de mis discípulos y me decía, maestro, ¿dónde nos congregamos si donde vamos no hay palabra? Ahora, ¿sabe que es difícil, maestro, estar dos años al lado suyo aprendiendo para después sujetarse a lo que un hombre está diciendo que no tiene nada que ver con lo que aprendimos? No porque fue José Briseño el que lo enseñó, sino porque es la Biblia, chicos. ¿Cómo me sujeto? ¿Cómo hago? ¿Qué? ¿Pone cojo? Me parezco un perro con gusanos ahí en la iglesia y si me levanto la mano soy un hereje. Entonces me botan, en vez de darme una ofrenda me dan un bono, bono, bono y más, entonces no hay yo qué hacer. Y si me dan el público y te voy a predicar, no aceptan que estoy predicando porque no les conviene. Entonces, ¿qué hacemos entonces, maestro, qué hacemos? Yo le digo, tendré yo que pastorear una iglesia por estado. ¿Será? Y clonarme, ¿será? Porque no entiendo, porque no tengo tiempo para todos. ¿Qué vamos a hacer? Me decía, ¿dónde nos congregamos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo? ¿Sabes qué dije? Señores, no sé si cuadra. Un día me dijo una persona, nunca pidas perdón en el púlpito. ¿Tú estás seguro de lo que estás diciendo? No pidas perdón. Pero perdoname si no es así. Tenemos un evangelio en crisis. ¡Ey, ey, ey! No el de Cristo. No el de Cristo. Jesús no vino a predicar un simple evangelio. Jesús vino a predicar reino. Jesús no vino a establecer una iglesia. ¿Sabía usted que Jesús no vino a establecer una iglesia? Para nada. El término iglesia no estaba en la mentalidad de Jesús. Cuando dice sobre esta iglesia, sobre esta roca edificada. Y mi iglesia, en el Hebreo dice, mi sinagoga. Mis congregados. Mis súbditos. Porque sabe que el reino, sabe usted que el gobierno de Dios ni es democrático, ni es autocrático. Es monárquico, teocrático. Es un gobierno teocrático. Es Dios gobernando a través de hombres, lleno del poder del Espíritu Santo, con una visión, con una misión. Pero bajo los principios del reino. Aló, dígame. ¡Ay, ay! Bajo los principios de un reino. O sea, que lo que Jesús no... Lo que Adán perdió en el huerto del Edén no fue una iglesia. Lo que Adán perdió fue el reino. El reino es lo que Jesús viene a establecer. Yo vengo a establecer la iglesia evangélica que Adán perdió en el huerto del Edén. No, no. Jesús no viene a eso. Jesús viene a establecer fue el reino. Lo que Adán perdió, Jesús lo viene a establecer. Esto es una locura lo que voy a decir ahora. Una locura. Para muchos. Y le dije a este muchacho, mira, yo te voy a explicar algo, pero no quiero que se lo diga a nadie. Y si lo dice, no diga que yo lo dije. Pero lo voy a decir. Lo voy a decir. Allá sí me juzga la gente. Mire. Me dice, maestro, ¿cómo usted ve la caída de Adán? ¿Cómo usted ve la caída de Adán? ¿Pudo Dios evitar la caída de Adán? ¿Beneficia la caída de Adán a la raza humana o no? Yo le dije a mi hermano, yo le doy gracias a Dios que Adán cayó. Porque si Adán no hubiese caído, no estuviera aquí. ¿Por qué? ¿Sabes? Si Adán no hubiese caído, algún día tiene que caer. O sea, estuviésemos viviendo en un mundo con la posibilidad de que alguien tenía que caer porque el diablo ya estaba. Yo se hubiese... Imagínese usted si hubiesen caído dos millones de seres humanos. Necesitamos dos millones de Cristo. Pero como fue un Adán el que cayó, un Cristo vino. ¿Para qué? Para redimir al hombre, para que nunca más caigamos. ¡Aló! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué gracias a Dios que cayó! Dios acomodó todo esto. Lo que Adán le echó a perder, Cristo se lo compuso. Porque nosotros vamos a unas dimensiones donde nunca vamos a caer. O donde sí seremos, donde sí viviremos una eternidad, en una justicia que nunca caducará, en una santidad que nunca dejará de ser. Ahí sí viviremos eternamente santos. Adán era un hombre que era mortal e inmortal. Inmortal porque no estaba sujeto a la muerte. Inmortal porque podía morir. De paso murió. Nosotros somos inmortales. Nunca podemos morir ni moriremos nunca. La voz de nombre del Señor. Gracias a Dios que Adán cayó. ¿Está acá? ¡Ay! Maestro. Ahora sí, ¿verdad? Ven. Escuche. Señores. La respuesta está a la vista. Imposible. Debemos tomar en cuenta que todas las cosas en Dios operan bajo un sistema. Usted lo sabe. Que viene siendo un conjunto de normas y principios que fueron establecidos para que el conocimiento y la aplicación de ellos se puedan alcanzar los objetivos. Conocer en una forma precisa y concisa todo lo que tenga que ver con el conflicto entre los dos reinos, entre los dos reinos, forma parte de un principio que es conocer para aplicar. Y nos vamos con este pensamiento. Según lo dicho por Pablo en Efesios 6.14, la verdad, el conocimiento forma parte de nuestra armadura. Vivir en ignorancia es estar desarmado. No es posible, ni aceptable, que nosotros como representantes del reino. Señores, sáquese la cabeza a la iglesia evangélica. Sáquese la cabeza del culto. Sáquese la cabeza de eso. Esto es reino. Dígalo conmigo. Esto es reino. Que tiene que ver con mi esposa, con mi familia, con mis hijos, con la comunidad. Esto es reino. Que los hogares que están a tu alrededor, esos circunvecinos, a ti, cuando te vean, tú vas a hacer la envidia de ellos. Ellos van a querer ser como tú. Y cuando te preguntan, yo quiero ser así, que hay en usted, usted si usted le puede participar del reino. Esto es reino. Yo se lo sé, según lo dicho por el apóstol Pablo en Efesios 6.14, la verdad, el conocimiento forma parte de nuestra armadura. Vivir en ignorancia es estar desarmado. No es posible, ni aceptable, que nosotros como representantes del reino perdamos una batalla en contra de los poderes de las tinieblas por no conocer el arsenal que tenemos a nuestra disposición. Por ignorar las aplicaciones de todas esas armas, sus funciones, cuándo usarlas, dónde usarlas, contra quién usarlas. A veces creemos que es mi hermano el enemigo. No, 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 es lavado por la sangre. Más adelante, cuando definamos el término vestirse del texto original, daremos mayores detalles de lo que implica conocer cada una de las armas y qué significa el término vestirse. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Si has sido bendecido con esta palabra, comunícate a los teléfonos 0424-645-7043 y 0416-860-7602 Y escríbenos al email josebriceno77-hotmail.com Y a la www.reformatv.net ¡Gracias! Gracias.